El Comité de Derechos Humanos de la Niñez presentó en el Parque Central de Anamorós un stand informativo para dar a conocer los derechos de la niñez y adolescencia y dar a conocer los derechos de las mujeres. Tenemos un stand informativo sobre lo que son derechos humanos de las mujeres y también estamos haciendo promoción sobre una información que tenemos, que la lanzamos en marzo de este año, que es el decálogo para los medios de comunicación sobre cómo abordar el tema de violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. Un decálogo, digamos, son 10 pasos exactamente y lo que nos dice es cómo debemos de hacer el abordaje. Voy a mencionar algunos, por ejemplo, ¿verdad? Uno es mantenerse informado sobre toda la normativa nacional para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. También aquí hace mucho hincapié en no seguir replicando esos roles tradicionales para hombres y a las mujeres. También hace mucho hincapié sobre no referirse, cuando hay un asesinato hacia las mujeres, no referirse como crímenes pasionales, ¿verdad? Que muchas veces así se maneja, sino que es como un feminicidio, ¿verdad? A la luz de todo el marco legal que nosotros tenemos. Estamos hablando de transformaciones culturales, que es precisamente lo que necesitamos, ya que la violencia contra las mujeres se reproduce y se transmite muchas veces por esos patrones socioculturales machistas que todavía tenemos en nuestro país y en nuestro departamento. Para eso tenemos varias estrategias de trabajo. Una es la asistencia técnica a las diferentes instituciones, las alcaldías, ¿verdad? Cada una de las alcaldías cuenta con lo que son unidades municipales de la mujer y desde ahí se está trabajando mucho, asesorándolas para que tengan su plan de trabajo, también para que se den capacitaciones al funcionariado público sobre violencia contra las mujeres. Y también tenemos una estrategia de empoderamiento para las mujeres, que son las ventanillas móviles de atención, que las instalamos en centros escolares, en unidades de salud y en cualquier tipo de festivales o acciones que sea de difusión de derechos. También tenemos una estrategia de organización para las mujeres, que se llaman Consejos Consultivos y de Contraloría Social para los Derechos de las Mujeres, que también funcionan a nivel de municipios. Y pues desde ahí se está tratando y se está empoderando a las mujeres para que puedan ejercer todos los derechos. La coordinadora de la ISDEMO, La Unión, explicó sobre el trabajo que se está realizando en el tema de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. Efectivamente, como comité estamos promoviendo lo que es la alepina, tratando la manera de concientizar y aportar a lo que es la lactancia materna. Desaprender en las personas aquellos hábitos o creencias que tienen acerca de lo que es la lactancia materna. Tenemos también la promoción de lo que es el artículo donde se dice que es una ley, que no es que si quiere la madre dar la lactancia materna, sino que está obligada a dar la parte de los beneficios que ésta tiene. Efectivamente, como comité estamos obligados a acercarnos a aquellas comunidades, centros escolares y divulgar los derechos y los deberes que tienen los niños, las niñas y los adolescentes. En dicho evento se estuvo dando a conocer la ley lepina a los niños y a las niñas adolescentes del municipio de Anamorós. Con imágenes de Giovanni Velázquez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.